Buenas noticias y en este blog que nos vamos a poner literalmente un babero porque vamos a hablar de hijos y en este caso quien ha sido papá por segunda vez es el señor Alejandro Fantino que junto con su mujer Coni Mosqueira han sido papás, ha llegado Beltrán, pero se adelantó, estaba apurado parece por llegar a este mundo Estaba ansioso, uno para sumar al club de los ansiosos finalmente llegó 7 semanas antes de lo que se esperaba 7 vecinos el niño Sí, y llegó Beltrán que en su momento habían dicho que se iba a llamar Juan Román Sí Por boca Es un poquito bostero Alefantino Un poquito, pero bueno finalmente no decidieron que sea Beltrán el nombre del bebé y obviamente ya compartieron las primeras imágenes durante el parto muy contentos, muy emocionados por la llegada de su hijito y lo compartieron, lo decidieron compartir con todos sus seguidores para demostrar el amor que se sienten y la felicidad por la llegada de este bebito Bueno, el bebé obviamente como se imaginarán, habiendo nacido en la semana 35 de embarazo de su mami está en neonatología, está muy bien cuidado, pesó casi 2 kilos y medio y obviamente lo que hay que hacer en esos casos es acompañar al bebito en el proceso de maduración hasta que ya esté listo obviamente para abandonar el nosocomio e irse con sus padres a su casa Muy buscado fue Beltrán porque sus papás contaron en su momento que después de su casamiento empezaron con la búsqueda del bebé, así que finalmente llegó a este mundo nuevamente Beltrán para completar la felicidad de esta pareja que bueno, todavía sigue como se suele decir en la luna de miel después de que ya hace pocos años que están casados, así que viene para completar ese amor Bueno y lo lindo en este caso del proceso es que Ale pudo presenciar el parto tema que muchas veces viste que con los hombres es así como, ¿te animás o no te animás? Yo creo que las películas lo demonizaron mucho, que viste que el padre se desmaya o el que filma todo Yo te digo una cosa, conozco más de uno que en plena sala de parto cuando la mujer empieza a parir le agarra así una sensación de ¡ah! no puedo con esto y ¡pum! cae redondo el piso Ah, usted no es de las películas ¿Y qué es lo que hacen con el padre? Lo dejan ahí tirado Y sí, pasa a segundo plano Total es un desmayo, ya se le va a pasar Un poquito ahí de alcohol en la nariz y que reviva Yo pensaba que era solo de las películas, no tuve placer de conocer a nadie Es en serio, de hecho en las últimas semanas de embarazo, bueno, obviamente hay todo un proceso que se hace charlas con, por un lado puede ser con la obstetra, por el otro lado con la partera te van enseñando los ejercicios de respiración, obviamente para las que pueden parirlo, digamos, por parto natural y por el otro lado también se le va diciendo a los papás, bueno, vos podés ayudar así, podés ayudar así podés ayudarla a que se mantenga un poco más sentada, podés masajear un poco la panza con mucho amor y así con delicadeza no es una pelota que está saliendo pero después les terminan diciendo eso ¿Estás seguro? ¿Te vas a animar? Porque si tenés dudas, mejor espéralo afuera Y tendrían que recomendar, si lo querés presenciar, te tenés que poner en un lugar en donde te desmayes para que le pongan una conchoneta Sí, y pueda caer ahí, como bueno, este es tu lugar asignado la X en el piso, de acá no te mueves, si te desmayás caes acá y el parto puede continuar normalmente y después, bueno, se enterará cuando nazca el hijito Ahí está, lo más divertido de todo esto es que unos días antes, pero pocos días antes Ale había estado dando una charla en la cual, bueno, contaba un poco esta situación que estaba pasando la sensación de ansiedad que ya se le estaba empezando a generar pero claro, él no tenía la menor idea de que dos o tres días después de esa charla, de ese reportaje ya se iba a estar convirtiendo en padre ¿Por qué? Faltaba bastante, o sea, calculen que en general los bebés nacen entre la semana 40 y la semana 42 y estamos comentando que Beltrán nació en la 35, así que se adelantó un montón Esperemos que hayan tenido el cuarto preparado Y el bolso También, también para la urgencia Pero bueno, el amor estaba ahí preparado e intacto así que compartió estas imágenes y veremos la evolución entonces de Beltrán para compartir cuando ya finalmente obtenga el alta de neonatología Ahí está, bueno, dejamos a Beltrán y ahora nos vamos con gemelas Ustedes seguramente van a recordarlas porque su papá y su mamá se conocieron en realidad en no esta versión de Gran Hermano, sino en la anterior Estamos hablando de Tiago y de Daniela y tuvieron a sus gemelas y en este caso también las vamos a ver